Lunes por la noche en el Monumental, ya pasó casi un día de lo que fue la eliminación de River contra Boca en la Copa de la Liga. El millonario ya tiene que estar mentalizado 100% en lo que se viene por la Libertadores. Mañana entrena a las 3 de la tarde, después a las 6 ya se va para Paraguay para jugar el día miércoles contra Libertad. Próximo partido que tiene River va a ser contra Nacional, el 7 de mayo también por la Libertadores. Y en este estadio va a volver a jugar el 12 de mayo en lo que será el primer partido de la Copa de la Liga, perdón, el primer partido de la Liga 2024. Van a ser 4 partidos los que vamos a tener antes de la Copa América. No quedaron lesionados después de lo que fue el partido de ayer contra Boca y de Michelis va a poder contar con todos los jugadores para lo que será el partido del miércoles. 6000 entradas le dio Libertad de Paraguay y están todas agotadas.